El profesor Juan Carlos Linares, entrenador estatal de lucha grecorromana, hace un balance de la participación de sus pupilos en el macro regional de la especialidad rumbo a los nacionales con ADE 2023. Fue bien, fue muy bien, lo principal que se cumplió el objetivo que era la clasificación para los Juegos Nacionales, participamos con 23 atletas y los 23 atletas clasificados. El desarrollo multilateral de la lucha grecorromana va bien, de los 23 que participaron hay 8 atletas que son primeros años en su categoría, muchos de los 9 primeros lugares que tuvimos, 4 de oro fueron de atletas que son primer año en su categoría. Deportes RTQ